Independiente del Valle buscará la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores en su visita a tierras paraguayas donde deberá enfrentar a Olimpia queriendo hacer valer la ventaja que sumaron en casa en la ida, donde ganaron por la mínima diferencia, pero teniendo una sensible baja para este encuentro. Antes de su partida a Paraguay, Independiente del Valle informó de la ausencia del delantero Felipe Mejía, quien no podrá ser parte de este encuentro al estar afectado por una lesión que no le permitió poder viajar junto a la delegación del cuadro de Sangolqui para enfrentar a Olimpia. Mejía sufrió un golpe en el encuentro que Independiente del Valle disputó el pasado domingo ante Deportivo Cuenca, siendo diagnosticado con una contractura lumbar, lo que le impedirá ser parte de este encuentro y que además lo podría dejar fuera de otros encuentros que el cuadro de Sangolqui tenga en el torneo local.